Bienvenidos a otro video más de Quesaya Racing. Estamos ahora en la carrera número C de las carreras diarias de Gran Turismo 7 con los prototipos de Le Mans. Entonces, vamos a ir a un lobby que está un poco fishy, un poco sución porque hay muchos pilotos con A. Entonces, a ver cómo nos va. Y además, sorprendentemente, estamos en tercer lugar con un tiempo, pues, a mi persona, personalmente, bastante alto. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Entonces, quédense aquí con nosotros en Quesaya Racing, donde nosotros hacemos el ridículo para que ustedes no tengan que hacerlo. Este grid se va a poner interesante. Yo, la verdad, pensé que íbamos a estar súper lentos. Pensé que necesitábamos como 1.25 para estar más o menos bien. Pero 1.28 creo que no está tan mal para el nivel C cuando tenemos esta cuenta. Entonces, vamos a ver. Lo único malo es que hay muchos A's. Entonces, a ver si no se pone esto medio complicado. A ver si se pone medio sabrosón. Vamos a ver si no se pone el radar. Interesante, hay alguien en los VGTs. Dos en los VGTs. Ok. Otro VGT. Otro VGT. Ok. Un Mercedes. Ok. Interesante selección. Estúpidas llantas frías. Debería de haber previsto. Esa vuelta todavía listo. A ver cómo agarrarla. Porque listo. Parar menos. Wow. Estoy corriendo como... Un nabo. Un nabo. ito. Ok. Uhhh... Ah, ya he perdido exposición. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya si les está gustando este vídeo no se olviden suscribirse a quesadilla racing y bueno si ya andan por allí también un like ah ah ¡Gracias! ¡Gracias! Así es como trabajas alguien medio sucio. Ese Waving fue muy muy raro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que no salimos del slipstream. Ahora, nada más hay que meter la pata. Un saludo . ¡Sí! Hasta la próxima. Falcamos.- Los Gamento. Bien, en primer lugar Bien, en primer lugar Bien, en primer lugar